Ya estamos en RSR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur. Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy iniciamos una edición más de RSR Deportes, ahora nos puedes acompañar a través de las plataformas digitales Facebook y Youtube y nos puedes seguir también escuchando a través de la señal radial 1500 AM y 105.1 FM Sur. Hoy programa recargado, vamos a continuar hablando de la selección peruana de fútbol, se vienen nuevos amistosos, por otro lado también hablaremos de la final de ida de la Copa Brasil donde involucra a Paolo Guerrero y también tema de polideportivos, se traen novedades del campeonato sudamericano de volei masculino y para hablar de esos temas ya nos acompaña Alan Rodríguez. Alan, un gusto saludarte. ¿Qué tal Christopher? Saludar a nuestros amigos de Radio Santa Rosa, vamos a iniciar, ya tú lo dijiste, hablando de la selección peruana, acabamos estos dos primeros amistosos, bastantes cosas que resaltar Christopher, la derrota contra Ecuador también nos chocó mucho, vimos algunos errores de táctica, creo que en la volante fallamos mucho, sobre todo a la hora de crear situaciones de gol y todo lo contrario con el partido frente a la selección brasileña donde jugamos con una volante más de contención, más de marca, con Renato Tapia y Aquino haciendo dupla y más adelantado Yoshimar Yotun, quien fue la figura del partido, ahora vamos a tener próximos amistosos con la selección uruguaya, ya lo habíamos venido anunciando, va a ser un partido ida y vuelta. Bien, en este caso el primer partido que se va a tener ante la selección uruguaya será el 11 de octubre, el primer partido que tendrá la blanqui roja en ese mes, en las cuales vamos a señalar que el partido se jugará en el estadio Montevideo de Uruguay, donde también el rival viene también de dos partidos difíciles que se le ha complicado pese a que los rivales son medianamente exigentes. Primero hablamos del país de Costa Rica que ha venido creciendo en los últimos años, ha sido uno de los países que también ha sacado figuras y también están jugando ligas importantes y por otro lado Estados Unidos que también ha sido un rival complicado que también viene con cambios en sus jugadores que también participan mucho en la MLS, también han ido mostrando nivel y sobre todo también se da el resultado, que la Major League Soccer también tiene resultados positivos que ha ido creciendo esta liga a lo largo de estos años que se ha ido anunciando y se ha ido viendo también a los jugadores. Estos dos amistosos de la selección uruguaya con algunas ausencias importantes, creo que Edison Cavani y Luis Suárez, las figuras máximas del equipo Charrua, eran para que tomen protagonismo, lamentablemente pasan por algunas lesiones, pero creo que el recambio que tiene la selección uruguaya es muy rica, creo que tiene jugadores muy jóvenes que todavía tienen mucho futuro para competir en la selección uruguaya y vamos a enfrentar a esta selección celeste con bastante dinamismo, creo que juega muy bien por las bandas, ya sabemos el estilo de juego del maestro Tavares, de sus equipos, muy aguerridos, también tenemos a la selección peruana que ha ido de menos a más en estos dos amistosos, vamos a ver también si el sistema táctico lo cambia Ricardo Gareca, ha sido indispensable, no sé, la ausencia de Cristian Cuegan en el once titular, la de André Carrillo, vamos a ver cómo le va a esta selección peruana con los próximos convocados, quizá hay algunas novedades, quizá se repita a estos 23 jugadores, vamos a tener que ver también lo de Kevin Quevedo que hay en la incertidumbre, porque no lo vimos jugar mucho tiempo con la selección peruana, entró algunos minutos frente a la selección ecuatoriana y luego quedó de lado para la lista que iba a disputar la selección peruana frente a Brasil. Bien, la exigencia que puede tener Kevin Quevedo en su rendimiento, también va a depender de lo que hagan los últimos partidos con Alianza Lima, en lo que compete toda la Liga 1 Movistar, si es que puede volver a ser llamado, creo que Ricardo Gareca lo tiene claro, va a ser importante, y sobre todo porque también se va a tener el regreso de Paolo Guerrero, ya Paolo en este mes ya culmina creo que los compromisos más importantes. El más importante que es la Copa Brasil, ya está fuera de la Copa Libertadores, sigue el campeonato brasileiro, pero recordemos que todavía es muy largo ese campeonato, entonces hay que esperar a Paolo Guerrero, hay que ver también si Raúl Ruiz Díaz y Jordi Reina continúan, también se está hablando mucho de lo que pueden hacer el jugador del Sport Boy Sebastián González, porque está boceado, porque Ricardo Gareca quiere mirar a más delanteros jóvenes y el delantero del Sport Boy viene haciendo bien las cosas, creo que tendría una oportunidad si demuestra más jerarquía con el equipo rosado quien está peleando la baja, entonces vamos a ver quizá novedades para los próximos amistosos contra la selección uruguaya, Christopher, veremos también lo de Gabriel Costa, hizo partidos aceptables, la verdad tampoco deslumbró, creo que no ha demostrado todo lo que ha hecho en Sporting Cristian. Para ser sus primeros amistosos creo que es correcto y apenas está conociendo el equipo, se ha ido complementando, que eso es lo importante también creo yo. Sí, hay que ver también lo de Cristian Cueva, si va a continuar en el Santos Fútbol Club, necesita partidos con urgencia, ha demostrado en la selección que no está al ritmo futbolístico la verdad, no sobresalió, creo que el partido contra Ecuador le quedó muy chato y contra Brasil casi ni lo vimos, no entró en los últimos 15, 20 minutos pero no hizo mucho y creo que sí la figura indiscutible y una pieza que es fundamental en esta selección es la de Joshi Mario Tu, creo que es un jugador muy clave para Ricardo Gareca, entonces hay que ver, ¿no? ¿Cómo sigue con el sistema táctico y qué cambios de jugadores hace sobre todo por los extremos y quizá alguna en la volante? Bien, si vamos a hablar de opciones, vamos a comenzar desde el medio campo, creo que es importante hablar del medio campo no por los temas de jugadores de primera línea o de contención, sino tenemos que hablar de quién podría ser el jugador creativo. Hemos visto a Joshi Mario Tu, claro, en un sistema táctico de 4-3-3, en las cuales creo que era exigente por el rival que teníamos sobre todo para poblar el medio campo, para que no tenga esa oportunidad de poder atacar, en este caso con Brasil y también nos puede pasar con Colombia, nos puede pasar con Ecuador. Se cambió el sistema cuando entró Canchita González, ¿no? Porque él no es un contención, es un volante de marca neto y luego empezó con el 4-2-3-1 la selección peruana para luego terminar con un 4-4-3-3 ya con Canchita González tirándose para un lado junto a Yosemir y ya solamente Renato Tapia como volante de marca, ¿no? Hay que ver también si le da la oportunidad a Carlos Ascos, también es un jugador que fue llamado a esta lista de 23 para los amistosos pero no tuvo oportunidad, no tuvo minutos. Lo mismo pasó con Alexander Callens y no es una novedad, ¿no? Lo de Alexander Callens a pesar de tener continuidad en su club, de ser uno de los jugadores más importantes del New York City, tiene continuidad, no le ha dado mucho relieve en la selección peruana, ha entrado pocos minutos en otros amistosos y en estos no ha tenido protagonismo. Y lo que la gente pide es también la presencia de Cristian Benavente que apenas también está teniendo protagonismo en la Liga 1 de Francia, uno de los equipos importantes como es el Nantes al igual que también Miguel Trauco está atravesando uno de sus mejores momentos pero hablando del volante en las cuales se habla también que sea el 10 de la selección peruana y que tenga este influencia en el medio campo, sobre todo también por el estilo de juego que podría adaptar Ricardo Gareca, no solo necesariamente por los jugadores que tiene en el campo sino también adaptarse quizás a un fútbol totalmente distinto, un esquema diferente en las cuales también los jugadores que puedan ser convocados también se puedan adaptar y no solo tener una opción en temas de alineación para poder plantar a los jugadores en el campo y esto va a ser importante Alan porque hay jugadores que creo yo se están desperdiciando y a otros que se está esperando como el caso de Iván Bulos también que ya va a empezar su participación en la Liga Croata, así que vamos a tener importantes y posibles incorporaciones dependiendo a lo que pueda pasar en este mes. Puede pasar muchas cosas. Por eso lo dije, no hay que ver la respuesta también de Raúl Ruiz Díaz y Jordi Reina lo que puedan hacer en su club, creo que vienen haciendo las cosas muy bien, vienen anotando goles pero lamentablemente no se le ha dado la oportunidad en la selección creo que también hay que ver el sistema de juego, que la selección juegue para ellos creo que Jordi Reina se adapta más con un segundo nueve igual lo mismo le pasa a Raúl Ruiz Díaz y como tú lo mencionas Christopher hay que esperar también otras opciones de delantero como Ricardo Gareca ya lo ha señalado, está viendo mucho el torneo local y eso es importante para los jóvenes para que se puedan mostrar en la Liga 1 Movistar y va a ser importantísimo no solo para ellos sino para cualquier jugador en cualquier puesto que sepa, que tenga entendido que Ricardo Gareca siempre está a la expectativa de lo que puedan rendir en el torneo nacional y también de quien se espera mucho es de Beto Da Silva Beto Da Silva que ahora está jugando en la Liga 1-2-3 que es el ascenso en España y también es una Liga de ascenso importante sobre todo porque también se chocan entre equipos que ya atravesaron la primera división y que también puede ser uno de los equipos que podría inclusive ascender y regresar a primera como es justamente el equipo del Deportivo La Correa a lo largo de los partidos Ricardo Gareca va a tener más opciones en cada puesto creo que lo más difícil, tú lo has mencionado Christopher, importantísimo es el jugador creativo, el 10 digamoslo así quien pueda darle competencia a Cristian Cueva porque hay que ser claros, Cristian Cueva no viene jugando no ha tenido continuidad, no sabemos todavía cómo será el futuro del volante peruano y muchos dicen que se siente fijo, que llega a la selección y sabe que lo van a poner de titular pero ya lo vimos contra Brasil a Ricardo Gareca no le tembló la mano, lo sentó, lo puso en la banca entonces creo que eso demuestra que no es indispensable en la selección o al menos en este partido hay otros jugadores, Cristian Benavente, tú lo has mencionado van a aparecer otros, quizá también lo de Gabriel Costa porque Gabriel Costa en realidad no es un extremo directo de sus características, no es extremo extremo él no te hace todo el recorrido y te tira a los centros sino siempre hace el desborde, hacen el dribbling pero por el medio, entonces quizá pueda ser una opción lo mismo está Cristopher González, de buen pie entonces hay que seguir viendo los jugadores hay que seguir probando Ricardo Gareca es el que decide finalmente él es el técnico de la selección peruana y es el que sabe más Bien, vamos a esperar justamente este primer amistoso que va a ser doble, ¿no? ante la selección uruguaya va a ser un partido exigente y ya también se vienen los partidos para el mes de noviembre ya se van a ir confirmando también las fechas en las cuales vamos a enfrentar a selecciones también sudamericanas y así nos vamos a una pausa comercial y al volver vamos a hablar de la Copa Brasil en la primera final partido de ida que se jugó en el Arena Daba Ixada una pausa comercial y regresamos con más aquí en RCR Deportes Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos juguito y volei cumpleaños, 15 años bodas, despedidas, baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618 Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida y estamos de vuelta aquí en RCR Deportes vamos a cambiar de tema vamos a dejar de lado la selección peruana y vamos a hablar de la Copa Brasil que también involucra a un peruano y en este caso Paolo Guerrero si se creó mucha polémica desde que jugó las semifinales frente a Cruzeiro creo que hablar de que no quería jugar por la selección ya era de más no sabemos de la entrega de Paolo Guerrero todo lo que ha dado por la bicolor y él se quería meter de lleno le ha dado resultados está en la final pero lamentablemente en este partido de ida no la ha ido muy bien Paolo Guerrero no tuvo muchas situaciones claras en el partido un poco trabado creo que en general el Inter de Porto Alegre jugó para defenderse más para sostener el resultado tratar de sacar el cero creo yo pero Atlético Paranaense aprovechó las oportunidades que tuvo lo dijimos el día de ayer Christopher un equipo muy agresivo cuando juega de local tiene jugadores importantes de características muy ofensivas y sobre todo porque es un equipo ya que ha tenido este roce de jugar este final lo hizo en un certamen continental como es la Copa Sudamericana supo mantener los dos resultados en ida y vuelta frente a Junior de Barranquilla que venía haciendo las cosas muy bien también en ese momento entonces creo que eso de favoritismo en el equipo brasileño del Inter no le da muy bien no creo que era atinado decirlo así porque hemos visto que cualquiera podía ganar no hay tanta condición de local pues los dos ya se conocen disputan el Brasilegrao la última vez se habían enfrentado hace tres fechas por el torneo Brasil el Atlético Paranaense le ganó también 1-0 al Inter de Porto Alegre pero esa vez el Inter seguía disputando la Copa Libertadores y enfrentó con un equipo B a pesar de eso el Atlético le pudo sacar ventajas entonces ya conocían al rival Christopher vamos a ver cómo le va en la vuelta a Paolo Guerrero él en declaraciones se ha sentido un poco fijo que pueden sacar adelante este marcador sabemos que es por la mínima diferencia pero el Atlético Paranaense tiene la ventaja de que todavía tiene 90 minutos para hacerle daño y marcar un gol de visita mira en el tema de decir favoritismo y lo hemos dicho es por el tema de resultados y cómo llegaban uno ha sufrido más que el otro el Inter llegó a esta final siendo claro favorito por cómo quedó el marcador global cómo manejó los resultados cómo venía jugando el Cruzeiro tampoco ha sido uno de los equipos que hemos visto en los últimos años es el último campeón de la Copa Brasil o sea tenía importancia Cruzeiro pero creo que en la liga brasileña no le va muy bien y creo que se ha trasladado la Copa pero si comparamos si tú dices que llegaba como favorito el Inter de Porto Alegre si comparamos por resultados pero por el rango por la jerarquía creo que Gremio era más importante enfrentar a Gremio en una semifinal de Copa Brasil creo que iba a ser más difícil le iba a costar más al Inter superó sacó adelante el partido que tenía frente al Palmeiras y entonces eso le daba credibilidad y era el favorito también para pasar pero el Atlético finalmente le dio vuelta al marcador mejor dicho lo empató y lo llevó a penales y por eso también se hacía fuerte porque había dejado atrás a Gremio quien es candidato también para llegar a la final de la Copa Libertadores entonces no era tan favorito el Inter de Porto Alegre creo sobre todo en este partido de ida porque lo jugaba de visita y aparte en equipos brasileños y creo que queda más que claro en la participación de Copa Libertadores no hay favoritos en contexto de cómo cómo se disputan porque son equipos que se ven en todos los años en el Brasileirao en Copa Brasil que se pueden enfrentar en llaves solo lo decía como te digo por cómo llegaba y quién había atravesado quizás un poco más sufrida la lo que dicen las llaves el Inter llegaba como clavo favorito por la amplia ventaja que que se reflejaba pero sin embargo en una final es un partido diferente pueden pasar muchas cosas y sobre todo a veces también se traslada el hecho de cómo ha ido atravesando en los últimos tiempos su fútbol y en el caso de lo que se menciona que el Atlético Paranaense es el último campeón de la Copa Sudamericana también pesa bastante y sobre todo en partidos decisivos como es esta final sí y sobre todo porque el Inter de Porto Alegre creo que estaba haciendo muy bien el trabajo desde ya antes desde el inicio de la Copa Brasil lo estaba llevando a cabo junto a la Copa Libertadores no se le ha dado creo que el técnico sabrá los motivos por qué quedaron eliminados pero hay que ver no hay que ver cómo va a ir en la final de la próxima semana ahora van a jugar en el Beira Río Christopher creo que el Inter también se hace muy poderoso cuando juega de local pero tiene que demostrarlo y sobre todo va a tener que hacer los goles creo que desde el primer minuto van a tener que buscar el resultado positivo porque esta final es de doble partido entonces creo que también se guardan un poco siempre en el partido de ida en este caso el Atlético Paranaense no se guardó nada se vio en la cancha tuvo bastante dominio del balón por momentos lo pasó por encima al Inter de Porto Alegre que se le vio muy opaco incluso no estuvo en su momento en su mejor partido Paolo Guerrero el mismo uruguayo Nico López el mismo de Alexandro que tiene mucha experiencia y a pesar de sus 38 años te sigue corriendo sigue jugando sigue disputando los 90 minutos entonces vamos a ver un partido muy importante y muy rico creo que esta vez si se le van a abrir los arcos creo que la final de vuelta como en cualquier otra final a doble partido siempre va a ser mejor que la primera bien esta llave que va a ser importante vamos a mencionar nuevamente en el Beira Río a las 7 y media de la noche la próxima semana el día miércoles en lo que será este partidazo entre el Inter de Porto Alegre ante el cuadro del Atlético Paranaense pronóstico reservado Alan si pronóstico reservado pero creo que en este caso el Inter va a tener que sacar adelante el partido y poder este llevarse este título de Copa Brasil luego de 10 años de su última final y sobre todo por Pablo Guerrero el delantero nacional también busca su primer título digamos si importante en el torneo de Brasil y otro dato también que vamos a soltar de la selección peruana es la de Renato Tapia el volante de la selección peruana y del Feyenoord Holanda cumplió 50 partidos con la bicolor el jugador de 23 años a su corte edad ya tiene máximos partidos y sobre todo porque tiene las características de ser titular indiscutible se ganó este puesto ya hace dos temporadas con la bicolor y va a ser importante en su crecimiento y como ya lo dicen muchos el capitán del futuro bien Renato Tapia que fue convocado en su primer encuentro fue en Estados Unidos su primera amistosa ante Venezuela donde la bicolor cayó por 1 a 0 ya mostraba creo que buena forma como venía Renato Tapia sobre todo no ha jugado aquí en el Perú eso creo que era un club y se ha ido del Ventín se ha ido apenas con 18 años se fue al 20 y del 20 salió el gran salto creo que al Feyenoord en ese entonces uno de los equipos que ha ido peleando todo todos los campeonatos y donde ha estado reapareciendo muchas veces Renato Tapia que ahora que se hablaba mucho de su salida ahora se ha vuelto también un titular indiscutible para esta directiva su corte da 50 partidos creo que es bastante entonces vamos a ver mucho de Renato Tapia un jugador importantísimo para Ricardo Gareca y yo lo he demostrado en estos dos últimos encuentros que hemos tenido bien y así nos vamos a una pausa comercial y al volver regresamos con todo el tema de polideportivos aquí en RSR Deportes una pausa comercial y regresamos la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida y estamos de vuelta aquí en RSR Deportes ya con lo último del programa vamos a dejar de lado el fútbol y nos vamos a enfocar en tema de polideportivos Alan ya se jugó también la segunda fecha del campeonato sudamericano de volei masculino si la selección peruana lamentablemente perdió en este segundo encuentro que obtuvo ya con el anfitrión que es Chile una selección fuerte no es de jerarquía no es del rango nivel alto de selección en el deporte del voleibol Christopher pero ya vienen con muchos años de trabajo de preparación no solo en el femenino sino en el masculino creo que ambas ramas lo llevan a la misma par vienen trabajando con mismas igualdades entonces la selección peruana iba a dar el golpe derrotar a la selección siempre anfitriona creo que en cualquier competencia acertamen es muy difícil y a pesar de haber obtenido una victoria frente a Venezuela en nuestro debut creo que todavía tenemos chances para clasificar a la segunda etapa que esa es la prioridad el objetivo de quedar entre los primeros ocho y vamos a ver todavía Christopher todavía tenemos chance hay que seguir preparándonos sabemos que el voleibol peruano todavía está cosechando frutos todavía se tiene que trabajar muchísimo porque sabemos que tenemos dificultades con la rama femenina la cual tenemos bastantes oportunidades hemos conseguido bastantes títulos sudamericanos entonces el apoyo para la selección masculina todavía tiene que crecer y el trabajo sobre todo tiene que salir a relucir en este sudamericano que se está llevando en Santiago de Chile bueno no es una selección como dices de jerarquía pese a que los parciales 25-14 25-14 y 25-13 han favorecido a la escuadra chilena lo que viene también arrastrando Chile este crecimiento también en el voleibol masculino también quedó cuarto en los Juegos Panamericanos Lima 2019 el nivel de Chile creo que ahí va demostrando se ha visto este a relucir ha salido a relucir todo el potencial que va a ir demostrando ahora que también se vienen los Juegos Panamericanos ahora lo que va a ser en Santiago va a ser ahora el próximo objetivo quedar en el podio entre los tres primeros para así ver y seguir evaluando lo que dice Cristófe y no solo en el voleibol creo que Chile ya se está enfocando en todo recordemos que se va a llevar el torneo para Taekwondo y Taekwondo entonces creo que en todos los deportes ya quieren este tratar de ser de digámoslo así una potencia quieren sumar bastantes puntos sabemos que se juega mucho para la clasificación a Tokio 2020 y sobre todo porque Chile también ha sacado bastantes medallas en el último Panamericano y Parapanamericano que se ha realizado acá en Lima vamos a ver cómo le va a la selección peruana de voleibol creo que estos tres sets a cero y sobre todo con puntajes amplios no Christopher no hemos llegado ni siquiera a los 15 puntos en cada set entonces eso también hay que trabajar mucho corregir bastantes errores en la selección masculina y ojalá podamos dar un triunfo en la siguiente en el siguiente juego para clasificar como lo repito a la siguiente etapa que ese es el objetivo bien lo que mencionaste el tema de Chile para ya ir cerrando es porque porque se están organizando estos campeonatos ya desde ya es por lo mismo que va a estar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en esa sede también involucra los temas en lo que va a ser anfitrión ya también sabemos que las sedes se han ido avanzando desde los últimos Juegos Bolivarianos desde que también Chile fue anfitrión es por eso que también las infraestructuras son muy buenas y también eso ayuda a acoger buenos campeonatos que inclusive también involucran a las clasificatorias a Tokio si va a ser importantísimo todo lo que viene haciendo Chile para los próximos eventos que va a disputar y ya para cerrar también el tema del voleibol tenemos que trabajar como lo repito mucho todavía en el voleibol masculino para poder tener frutos y sobre todo resultados positivos y lo primero será este sudamericano pasar a la siguiente etapa bien para cerrar para cerrar también la información de tema de polideportivos se llevó a cabo uno de los torneos importantes en Brasil en las playas brasileñas en esta oportunidad es el All Pro Junior Series donde en esta oportunidad Raúl Ríos fue quien quedó en el segundo lugar de este certamen y en esta oportunidad compitió también con el brasileño Eir Tor en las cuales también fue amplia ventaja en lo que ha sido en los hits donde también el peruano lamentablemente reaccionó tarde en el último hit y esto también le costó justamente la medalla de oro el título recordemos que los hits no se llevan por el tiempo sino por las olas que puedas coger vamos a ver como le va a los otros peruanos se está llevando también lo que tu acabas de mencionar estos representantes surfistas peruanos que no han tenido relevancia en los Juegos Panamericanos pero siempre buscan una oportunidad en otros certámenes en este caso este mundial donde el peruano Raúl Ríos ha llegado subcampeón con 13.15 en el puntaje final y el campeón fue con 15.30 en el puntaje ha sido mínimo no más lo que le ha podido llevar este campeonato que ha podido conseguir pero hay que seguir trabajando creo que ya no cabe duda que el surf peruano viene creciendo y somos una potencia bien sobre todo los resultados de los Juegos Panamericanos Lima 2019 han dado frutos y ahora el ser ha demostrado a toda América y al mundo que la tabla nacional está en crecimiento ya lo ha demostrado también Sofía Mulanovic siendo campeona nuevamente del mundial de tabla en la rama femenina entonces importantísimo lo que hacen los surfistas peruanos vamos a ver también ya las siguientes competencias y también ya vamos a venir con más información de los otros deportes que se van a venir realizando acá en las vías panamericanas que han sido construidas para Lima 2019 y para el legado que está quedando para el deporte peruano y así cerramos Alan esta información en RCR Deportes también sin antes agradecer a todas las personas que nos siguen apoyando a través del canal de YouTube y también por las redes sociales que nos pueden seguir como Radio Santa Rosa también pueden visitar la página web www.radiosantarosa.com.p ahí se van a enterar de todas las noticias nacionales e internacionales deportivas y también van a poder poder encontrar la coyuntura política y también vamos a agradecer al equipo de producción que en esta oportunidad nos acompañó Milton Moreno Adolfo Quinteros y también en la cámara nos acompañó Allenbert Pittman y con nosotros será hasta la próxima edición y esto fue RCR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur y 10 y 11 y 11 Gracias.